¡Hoy hablamos de dinero! ¿Ah, sí? ¿Me retornas lo que me debes? Ah, no, no. Hablamos de vocabulario. Solo tienes que usar el material y técnicas adecuadas. Hoy, en este episodio, vamos a aprender vocabulario relacionado con el dinero. Es algo práctico que puedes usar casi cada día. A continuación, vamos a practicar la fluidez del español con preguntas y respuestas. Un método efectivo y altamente probado con muchos estudiantes. Y todo sin estudiar. Hay cierto poema de Quevedo, un famoso escritor, que dice así Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado. Pues de puro enamorado anda continuo amarillo. Que pues doblón a sencillo hace todo cuando quiero. Poderoso caballero es don dinero. El último verso, poderoso caballero es don dinero, se utiliza a veces como expresión para indicar el poder y la influencia que tiene el dinero sobre las personas. Hoy vamos a hablar de expresiones comunes relacionadas con el dinero. Conocer este tipo de vocabulario tiene sus ventajas. Si te conviertes en millonario, podrás expresarte de manera muy fluida sobre lo que seguramente te ocupa más tiempo en tu cabeza. ¿O no? No siempre lo hago, pero hoy voy a hacer menciones rápidas de cómo se dice en inglés porque creo que puede ser útil. Vale. Primero de todo, el dinero físico se le suele llamar dinero en metálico o dinero en efectivo. En inglés, cash. Es decir, hablamos de las monedas y los billetes. Coins and bills. Cuando pagas, puedes usar también la expresión pagar al contado, que significa pagar en metálico o efectivo. Un ejemplo. ¿Va a pagar en efectivo o con tarjeta? En efectivo. Aquí tienes un billete de 50. Lo siento, no tengo cambio. Una manera de acordarse de la expresión es pensar que estás literalmente contando los billetes cuando estás pagando al contado. En el ejemplo de antes, he mencionado el pago por tarjeta, que puede ser la típica tarjeta de crédito como MasterCard, Visa, etc. También he usado la palabra cambio, change, en inglés. Cuando pagas al contado con una cantidad superior al precio, te devuelven el cambio, que quiere decir que te retornan la diferencia. Por ejemplo, si compras un libro por 15 dólares y das 20 dólares en metálico, el cambio que te devuelven es... ¡Ah! ¡Qué difícil! Un momento. A ver con la calculadora. ¡Ajá! Sí, 5 dólares. Entonces, ¿de dónde obtienes el dinero en metálico? No, no puedes imprimirlo en casa con tu impresora. La única manera es ir a un cajero automático, ATM en inglés, a sacar dinero, to take out money. Ahora bien, ¿qué pasa si tú no tienes dinero en el banco? Obviamente no vas a poder sacar, a no ser que uses una tarjeta de crédito. Cuando no hay dinero en la cuenta bancaria, bank account en inglés, aparte de ponerte a llorar, quiere decir que no tienes saldo. No balance. Bien, otra expresión muy común es permitirse algo, en inglés, to afford something. Así que si tienes mucho dinero ahorrado, saved money, podrás permitirte comprar más cosas que si no tienes saldo en el banco. Un ejemplo. No me puedo permitir esta chaqueta. El precio es demasiado alto. Una alternativa, si tienes buenos amigos, claro, es pedir un préstamo. To borrow money en inglés. Bueno, esto también lo puedes hacer en un banco, pero ya sabes lo que dicen. Un banco siempre quiere prestar a quien no necesita. Si a un amigo le pides prestado, to borrow en inglés, él te presta dinero, to lend en inglés. ¿Y qué puedes hacer con el dinero? Bueno, ya sabes, lo puedes gastar, to spend en inglés, pero si no piensas mucho en cómo lo gastas, lo puedes malgastar, to waste. Lo mejor es ahorrar, to save. También podrías invertir el dinero, to invest, pero tienes que saber en qué invertir. Y, ¿sabes lo que es más importante? Es llegar a fin de mes. Esto es no quedarse sin dinero antes de que acabe el mes. No siempre es fácil, así que hay que tener cabeza. Es decir, hay que pensar en cómo administrar el dinero y no malgastarlo de forma compulsiva. Bueno, hemos visto algunas palabras relacionadas con el dinero. Hay bastantes más, pero lo voy a dejar para otro episodio. No nos tenemos que saturar. Ahora pasamos a la mini historia. Así es como funciona. Yo digo una frase con información. A continuación, hago algunas preguntas sobre esa información. Después de cada pregunta, hay una pausa. Es tu turno para intentar responder. Después de cada pausa, doy una respuesta correcta. Así voy construyendo la historia. Mi recomendación es que tus respuestas sean cortas y rápidas. No intentes elaborar mucho. La idea es empezar a pensar en español y por eso necesitas contestar rápidamente. Muy bien, vamos allá. Un hombre entra en un bar con aire distraído. ¿Entra un hombre o una mujer en un bar? Un hombre. Entra un hombre en un bar. ¿Con qué aire entra el hombre? Distraído. Con aire distraído. El hombre entra en el bar con aire distraído. ¿Dónde entra ese hombre? En un bar. Entra en un bar. El camarero le pregunta al hombre qué desea tomar. ¿Qué le pregunta el camarero? ¿Qué desea tomar? El camarero le hace la típica pregunta ¿Qué desea tomar? ¿A quién le pregunta el camarero? Al hombre. Le pregunta al hombre. El hombre duda unos instantes y responde vino y el especial de la casa. ¿Duda el hombre o sabe exactamente lo que quiere? Duda. El hombre duda unos instantes. No sabe lo que quiere en ese momento. ¿Responde el hombre una paella? No, no responde una paella. Él responde vino y el especial de la casa. Cuando el hombre acaba de comer el camarero le trae la cuenta. ¿Cuándo trae el camarero la cuenta? Cuando el hombre acaba de comer. No antes. ¿Qué trae el camarero? ¿Otro especial de la casa? No, otro especial de la casa no. El hombre acaba de comer y el camarero le trae la cuenta. La cuenta indica la cantidad a pagar. El hombre dice que no tiene dinero en efectivo ni saldo en el banco. ¿Tiene el hombre algo de dinero en efectivo o en el banco? No, no tiene nada de dinero. No tiene efectivo ni saldo. ¿Tiene el hombre al menos unas monedas? No, no tiene nada. No tiene nada de metálico. El camarero enojado le recrimina al hombre que es un cara dura. ¿Se enoja el camarero? Sí, se enoja y le recrimina al hombre algo. ¿Qué le recrimina el camarero al hombre? Que es un cara dura. Le recrimina que es un cara dura. Es decir, que se aprovecha de la situación. El hombre replica que simplemente respondió a la pregunta de qué deseaba tomar. Repito. El hombre replica que simplemente respondió a la pregunta de qué deseaba tomar. ¿Replica el hombre que respondió a la pregunta del camarero? Sí, el hombre replica que simplemente respondió a la pregunta del camarero. La pregunta era ¿qué desea tomar? ¿Quién hizo la pregunta? ¿El camarero o el hombre? El camarero. El camarero hizo la pregunta. El hombre simplemente la respondió. Además, el hombre añade que es de mala educación no responder a preguntas. Muy bien. Este es el final de este pequeño ejercicio. El hombre entró en el bar con aire distraído. Quizás no sabía que era un bar. De repente, el camarero le preguntó qué deseaba tomar. El hombre simplemente respondió a la pregunta con sinceridad. Así que, en teoría, el hombre no era tan cara dura. O quizás sí. Perfecto. Para este tipo de ejercicios, siempre recomiendo varias repeticiones hasta que puedas contestar sin dudar. Esta y otras técnicas las puedes encontrar en mis exclusivos programas para hablar más fluidamente en www.unlimitedspanish.com. Forma ahora parte de la comunidad de Unlimited Spanish de estudiantes. Repito, www.unlimitedspanish.com. Sección Productos. Muy bien. Este es el final de este episodio. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!